Ya sé que cada vez que hay una lista es evidente que no entran todos los jugadores y que lo que llama la atención son los jugadores que no están, pero a mí me gusta o me gustaría mucho más hablar de los jugadores que están en la lista y de lo que nos invita a llevarlos y lo que nos invita a que formen parte de esta lista. Del resto no tengo ningún problema en hablar de Sergio Ramos, de Yago Aspas, de cualquier otro jugador, Ansufati, cualquier otro jugador que no esté en la lista, pero bueno, entiendo que da más morbo, pero yo no quiero entrar en ese juego.